Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Me quedo muy sorprendido de las palabras que acabo de escuchar en esta tribuna y después de escuchar a las diputadas y diputadas de Acción Nacional, lo más condenable es que algunos hablan hoy como si nunca hubieran estado en el gobierno. Hoy veo un único fin de ustedes, compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, elecciones. Ese es su único fin que los mueve. Las tóxicas mentiras que han dado ustedes hoy en esta tribuna, las tóxicas mentiras de Acción Nacional, no tienen ningún otro fin más que el de aprovechar los reflectores. Porque cuando fueron gobierno, en el gobierno de Calderón, tuvieron excedentes petroleros como nunca antes en la historia de México, casi 700 mil millones. Y 100 mil millones por año se fueron a gasto corriente. Y no hubo nadie de ustedes aquí que defendiera ni dijera qué estaba pasando. Y ahí está documentado en la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros somos responsables. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna a dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI respecto a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Nuestro grupo parlamentario reconoce que nos encontramos ante un entorno complejo y volátil, en el que el costo del financiamiento para diversas economías, tanto emergentes como avanzadas, se ha elevado por factores como la volatilidad de los precios de las materias primas, al incremento en la aversión al riesgo y la desaceleración de la actividad económica global. También reconoce que la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ante el entorno internacional desafiante en el que vivimos, continúe proponiendo preservar la estabilidad macroeconómica de nuestro país como uno de los principios de la política económica de su administración. No sólo nosotros reconocemos que en México hemos actuado con responsabilidad y de manera oportuna ante estas condiciones de volatilidad y los mercados internacionales reconocen esta labor. Quiero destacar que este dictamen es fruto del esfuerzo conjunto de las fuerzas políticas con representación en esta Cámara de Diputados, así como la participación de los sectores productivos de nuestro país. Esta ley refleja los beneficios fiscales para promover el ahorro y la inversión, así como para fomentar la formalización y con ello se busca otorgar un impulso a la actividad económica, pero garantizando en todo momento preservar la solidez de los ingresos públicos como acción responsable. Sin duda, la iniciativa de ley de ingresos enviada por el Ejecutivo Federal se trata de una ley sólida y responsable basada en supuestos y estimaciones realistas. Sin embargo, con el trabajo conjunto de los diputados que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizamos los ajustes necesarios ante los recientes cambios registrados en los diversos indicadores económicos, con lo que se garantiza que las proyecciones contenidas en esta sean lo más realista y reflequen adecuadamente la información con la que se cuenta hasta el momento. En este sentido, quiero destacar algunos de los ajustes realizados por la Comisión Dictaminadora. Uno, se ajusta la estimación de los ingresos para quedar en un total de 4.763.899.9 millones de pesos. No propone nuevos impuestos ni incrementa los existentes. Se elevan los ingresos en cerca de 17 mil millones. Se ajusta la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios al alza de 9 mil 458 millones de pesos. Se ajusta el tipo de cambio del dólar de 15.90 a 16.40 pesos por dólar. Se reduce el déficit presupuestal de 3.5 del PIB en 2015 a 3% en 2016. Se sostiene el precio estimado del petróleo en virtud de que ya no es pronóstico, sino un dato dado, pues hay una cobertura de 49 dólares y un dólar de fondo de estabilización que permite garantizar el precio estimado por el Ejecutivo Federal. Aumenta los recursos disponibles para el gasto social. Fortalece las finanzas públicas de estados y municipios de manera responsable, fortaleciendo el desarrollo social y el empleo. Pugnaremos todos por los estados fronterizos del sur y del norte de nuestro país, pues estamos convencidos que el mejor mecanismo para la redistribución del ingreso es por la vía del gasto público, y por eso impulsaremos programas como el Fondo Fronterizo, que ya lo propuso el PRI hace 15 días en esta tribuna, y qué bueno que se sumen a esta iniciativa. Y por eso impulsaremos programas como el Fondo Fronterizo. Vamos a fortalecerlo como ya se hizo en 2014, donde se beneficiaron a más de 206 mil familias. Buscamos ingresos reales con acciones y datos responsables, y no con cifras ficticias ni bolsas que nada ayudan a la transparencia. Nosotros no somos populistas, nosotros en el PRI somos responsables. Muchas gracias. Gracias. Gracias.